Este curso es ideal para quienes quieran acercar a los niños juegos originales de exploración sonora o, para quienes enseñen música, una excelente herramienta para conocer los cimientos del fenómeno musical. El curso cuenta con 15 juegos en audio y video, más 5 actividades complementarias para evaluar lo aprendido. Además del marco teórico, incluye un material auxiliar para profundizar en el temario. Las canciones, juegos y bases musicales estarán disponibles para descargar. Veamos unos ejemplos. Esta canción siempre cambia el final, para arriba, para abajo, para el medio, para el gozado. Y esta vez, ¿cómo será? Esta vez, ¿cómo será? Esta vez, ¿cómo será? Esta canción, esta canción siempre cambia. No quiero oro, no quiero plata, lo que yo quiero es romper la piñata. No quiero oro, no quiero plata, lo que yo quiero es romper la piñata. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Pasta y cabra! ¡Archegastada! ¡A las agarradas que aparezca! Abra cadabra, pata de cabra, hacha gastada, a las agarradas que aparezca